Sí, sí, fue aceptada por una mayoría muy, muy importante y también los porcentajes tienen que ver con los logros en algunos sectores, en forma específica. De cualquier manera, ha sido una aceptación muy, muy fuerte y también nos deja un mensaje porque estos resultados no son producto de simplemente voten por sí o por no. No, nosotros estamos convencidos de que necesitamos recuperar el salario e ir por más, que perdimos del 2015 al 2019 y también en el 2020 con el año de la pandemia, donde perdimos todos los trabajadores y trabajadoras del país. Y en este sentido, primero, estamos ubicándonos por encima de la inflación claramente. O sea, quienes dicen cláusula gatillo, digo no, por favor, no. Hay inclusive legisladores mal informados o ignorantes que plantean la cláusula, que nos acusan de haber dejado de lado la cláusula gatillo, ¿no? Fijémonos que en esta política salarial nosotros arrancamos con un 22 en marzo. A principio de abril, supongamos que la inflación es del 4%, vamos a estar en un 12. Para mayo, el sueldo de mayo, vamos a estar cobrando el 30. En el mes 5, multipliquemos 5 meses por 4% de inflación mensual, vamos a andar en el 20. Pongámosle que sea el 22, el 23 o el 24. Pero estamos, claro, estamos arriba. Y esa es nuestra obsesión. Y no solo estar arriba en los porcentajes, sino también empezar a recuperar salarios por sector. En fin, estamos tratando de tener la mejor política salarial posible global e ir acomodando al sector por sector. Estamos en ese camino en una Argentina imprevisible, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar el año que viene, pero nosotros seguimos con esa guía clara, clara de recuperar salarios que hemos perdido.